Música Rostros de piedra en la tierra, sombras que gritan memoria. Música Rostros de piedra en la siembra, grito del hombre que canta. El viento aroma el silencio, viejos olores del tiempo. Desnuda tierra y la piedra, desnuda de soledad. Voy, voy, tengo camino al pueblo tan cerca del cielo. Voy, voy, tengo camino al pueblo tan cerca del cielo. Música Aquí estoy preso de mi tonada. Cantando coplas me dice el alma, es mi secreto no saber nada. Solo soy duende de la quebrada. Cantando coplas lloraré pena, por los sabores, por los dolores. Cantando coplas lloraré pena, por los sabores, por los dolores. Música 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 Aquí en la tierra como en el cielo, será la vida, será la muerte. Música Aquí en el mundo de las razones, se necesitan los corazones. Cantando coplas lloraré pena, por los dolores. Cantando coplas lloraré pena, por los dolores. Cantando coplas lloraré pena, por los dolores. Gracias por ver el video.